Eusica ha dado una dinámica con todos sus compradores y se van a ganar un hardwired set de Simul Ducker. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos en el segundo día de la Expo Soundcheck y hoy va a estar más divertido porque vamos a hacer un par de actividades con ustedes. Así es amigos, vamos a estar preguntándoles a los transeúntes de Expo Soundcheck acerca de música, acerca de guitarras y acerca de Eusica y se van a poder ganar fabulosos premios de nuestros patrocinadores, o sea la tienda. Exacto, entonces ahorita van a ver todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí en la Expo con... Sebastián, hola. ¿Qué onda, Sebastián? ¿Estás emocionado por estar en la Expo? Sí, claro, segundo día ya. Estoy desde las 10 de la mañana de ayer. Ok, pues mira, después es el siguiente. Te voy a hacer tres preguntas de diferentes temas y a medida que vamos levantados se va a ir poniendo difícil y te puedes ganar un pin, una libreta y un termo. Wow, ya. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál fue la primera guitarra que hizo Leo Fender? Te voy a dar las tres opciones. A ver. Esquire, Telecaster o Estratocaster. Esquire. Sabía que lo iba a saber, ¿verdad? Pero no es pincito. Ahora vamos, ¿quieres la segunda pregunta? Vale, vale. Va. ¿Cuál es la guitarra que ocupaba Chuck Berry? ¿Cuál hip song era? Chuck Berry. No hay alternativas aquí. Es que esa es más como generales. A ver, Chuck Berry usaba una SG. No. Una Les Paul. No. No, tampoco. No. Ok, te vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Ya? A lo mejor ahí te puedes ganar la libreta. Ok. Es sobre la tienda, ¿has visitado la tienda? He estado en la tienda, sí. He estado en la tienda. ¿Nos puedes decir la ubicación de la tienda? ¿La ubicación, la calle? ¿Cómo está? Uy. ¿Está en Pensilvania? Sí. ¡Ya! ¡Súper! Ya. Te ganaste la libreta. ¡Eh! Ahí hay otro incauto. Vamos a preguntarle. Hola, persona que nunca he visto en mi vida. ¿Cómo estás? Hola. Oye, ¿sabes? ¿Quieres que puedo hacer unas preguntillas para ganarte unos premios de music? Gracias. Muy bien. Déjame te pongo este. Bueno, entonces, ¿qué tanto sabes de género, hermano? Este... Un poco. Ok. ¿De cultura general de la música sabes un poquito más? Eso sí. Digamos que sí. Entonces, ¿quieres que tengas unas preguntas sobre cultura general? Muy bien. Nice. El primer premio es un pin. ¿Qué modelo de guitarra utilizaba Chuck Berry? Era una... una hollow. Ajá. ¿Qué marca? Era... Ibson. Ok. ¿Se la valemos? Sí. Se la valemos. Ahora, ¿quieres quedarte con el pin o otra pregunta para ganar la libertad? Otra, otra. Muy bien. ¿Qué guitarra usó Hendrix en el festival de Woodstock? Era una Stratocaster. Ajá. ¿Qué color? Era blanquita. Ok. Muy bien. Sí. Ahora, ¿quieres una tercera pregunta para ganarte el termo? Vamos. Muy bien. Vamos. ¿Cuál es el verdadero nombre de Freddie Mercury? Farrokh Bulsara. Muy bien. Te ganaste el termo. ¡Felicidades! Felicidades, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Te va a hacer tres preguntas sobre Eusica. Si respondes la primera bien, te ganas un pin. Y está la opción de que si quieres seguir avanzando con las otras preguntas, te puede ganar. O una libreta o un termo de Eusica. ¿Va? Va. Ok. La primera pregunta sobre Eusica es decir tres marcas que maneje la tienda. Seymour Duncan? Sí. Ok. ¿Fender? 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 Obviamente. Una más, una más. ¿Pieres? Bien. Muy bien. Te ganaste. ¡Bien! 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 Se siente. Seymour Duncan está presente. Este... ¿En qué año se fundó Fender? Piensa, piensa, piensa. Yo sé que la sabes. ¿52? Te voy a dar tres opciones. ¿Está bien? Ajá. Te voy a dar la opción de 1946, la opción de 1947 o la opción de 1952. Yo dije 1952. ¿52? Ajá. ¿No? No. Una última oportunidad, una última oportunidad. Ok. Te voy a hacer una pregunta a la sala. ¿Sabes cuál fue la guitarra que usó Jimi Hendrix en el famoso show del Goodstock? Obviamente era un Stratocaster. ¿Un Stratocaster? ¿Sabes qué modelo? ¿Qué color o algo demás? Era Blanca. Blanca. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Pues ya respondió a otras preguntas, ¿no? Yo creo que le vamos a dar todos los premios. Pero... Ahora tengo yo otra dinámica. Yo quiero que Eusica haga una dinámica con todos sus compradores. Y se van a ganar un Hard-Rided Set de Simul Ducker. ¿Qué? Ok. Esas pastillas se las va a llevar Eusica para todos ustedes. Estos son para ti. ¿Esto qué? ¿Cómo va a ser? Para que Eusica haga una dinámica entre todos sus compradores. Y ustedes saben cómo. Vale. Hay que hacer preguntas. Estaría bueno hacer esta dinámica, pero con preguntas de Seymour Duncan y que en hacerte le damos la pastilla, ¿no? La primera pregunta es... En realidad no es pregunta, sino que me digas tres guitarras Signature Defender. Eh... Jimi Hendrix. Eh... ¿Cómo se llama la guitarra de Jimi Hendrix? Eh... ¡Ay, no! No importa, no importa. De la que se hace diferente, pero... Jimi Hendrix está bien. ¿Otras? Bueno, la de Corey Wong. La de Corey Wong, muy bien. Y bueno, Eric Clapton. Muy bien, perfecto. Ok. Con esa primera pregunta te ganaste un pin. ¡Ay, qué bueno! Está la opción de que te haga otra pregunta y te ganes la libreta, pero si no la sabes... No. No ganas nada, ¿está bien? Ok. La segunda pregunta de Fender es... Que me digas cuál fue el primer modelo de guitarra que lanzó Fender. La... Eh... Squire. Squire. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Te ganaste la libreta y... Si querés la segunda te puedes ganar el termo, ¿está bien? Eh... La pregunta es, ¿en qué año se fundó Fender? En 1952. No, en 1952. No, en 1982. ¡Ay! No, no, no. Venía bien. ¿Qué pasó? No. Bueno, en 1952 sacó la primera guitarra. ¿Sacó la primera guitarra? A mí, eh... Pero la marca empezó antes, un poquito antes. Sí. Sí, sí, con Leo Pando. ¿Qué año vas a hacer? Eh... Perré todo, eh. Perré todo, eh. No, no me digas eso, eh. Eh... Yo sé que sabés, yo sé que sabés. Un poquito más atrás. Yo sé que la sabés. No. Pensá, pensá, pensá. 49, 1949. No. 46. Eh, 1946. Se le dio vuelta el número, ¿qué hacemos? ¿Se lo damos o no? Uno más, uno más. ¿Se lo damos o no? No sé. ¿Se lo damos o no? Uno más. Eh, está bien, eh. Está bien. Está bien. Amigos, pues cambiamos la dinámica. Hermano, ¿cómo estás? Todo cool, hermano. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Te vamos a hacer tres preguntas. Si contestas una bien, te podemos dar un pin de regalo. Si contestas unas tres, te podemos dar esta libreta, ya que no nos quedan termos. Entonces, ¿qué tanto sabes Defender? Me defiendo. Te defiendes, te defiendes. Está bueno, está bueno. ¿Me puedes decir tres guitarras Signature Defender? Telecaster, Stratocaster y Yawa. No, Signature. Ah, perdón. 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 Ok, ok. Este... Ah, Eric Clapton, BB King y George Harrison. Ok. Sí. Te falló una, te falló una, pero no, no hay problema, no hay problema. Eh, la segunda es este... ¿Sabes cuál fue la primer guitarra que hizo Fender? ¿Leo Fender? ¿Fue la Telecaster? Eh, no. No, 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 cerca. No, está bien, no te preocupes, no te preocupes. La tercera sería, ¿en qué año? ¿Sabes en qué año se fundó Fender? En el 47. Cerca, cerca. No, no, cerca. ¿Cuá, del 50? Un poquito más lejos que estés. ¿52? No, 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 sí. No. Yo no hermano, de todas maneras te puedo regalar un pin, no hay problema. Ah, ah, sí, claro, chido. La primera pregunta es, ¿cuándo se fundó Fender? ¿En qué año? Diablo. Yo voy a la primera Ok, no te preocupes Te voy a dar otra oportunidad Otra más sencilla ¿Cuál fue la primera guitarra Que hizo Leo Fender? ¿Fue la Squier? ¿La Telecaster? ¿O la Stratocaster? La Telecaster ¡No! ¡Fue la Squier! ¿Qué decimos? ¿Le damos otra oportunidad? Una última Por el pincito Esta pregunta es ¿De qué color era la guitarra Que ocupó Jimi Hendrix En el Woodstock? ¿Rosa? ¡No! ¡No, rayos! Quedé muy mal No, no pasa nada Pues igual Pero de todas maneras Mira Te vamos a dar el pincito Para la próxima Ya sabes Nos encuentras Y tragarles una libreta La música es chido Dime Dime Tres artistas Que usaban guitarras Fender Eric Clapton Steve Ray Boham Y Jimi Hendrix Muy bien Por eso te ganaste un pinc ¿Quieres continuar Y ir por la libreta O te vas con el pinc? Ah, continúo Muy bien ¿Cuál fue la primera guitarra Que hizo Fender? ¿La Stratocaster? ¿La Squier? ¿O la Telecaster? ¿La Telecaster, no? No Sí ¿La Telecaster? No Fue la Squier Ah, pero era Squier Era la Squier Ajá Ok Pero te voy a dar otra oportunidad De ir por la libreta Va ¿En qué año se fundó Fender? Ah, no Este, en los sesentas No No, en 1946 Pero, ¿qué? ¿Le damos otra pregunta? ¿Le damos otra oportunidad? Ah, es una manera Va, te va ¿Cuál era el verdadero nombre de Frey Mercury? Alfredo Mercurio Casi Pero mira Te vas a llevar El pin El pin de Monsola Sino, hermano Pues bueno Estamos acá Con Cristian ¿Cómo estás Cristian? Todo bien, todo bien Muy bien Excelente, excelente Pues, ¿qué tanto sabes de Fender? Debería de saber Ok ¿Te damos preguntas de Fender O prefieres Cultura general Acerca de música O acerca de música? Eh De todo un poco Dentro de todo Ok Te las voy a dar Surtidas entonces Dime Tres artistas que usaban Guitarras Fender Ay, clapton Este Dimi Hendrix Y De Pink Floyd Mira, te la doy Porque es el guitarrista De Pink Floyd Es David David Gilmour David Gilmour Sí Muy bien Muy bien ¿Me puedes decir ¿De qué color? White Eso Muy bien Entonces si era Olympic White Es Olympic White Sí Olympic White Y ahora Dime Tres marcas que vendamos en Eusica Martin Fender Y Jackson Muy bien Contestaste correctamente las tres Entonces Te llevas La libretita Ya terminamos las interacciones de aquí en el Soundcheck Estuvo muy divertido Nos encontramos con muchos personajes Así es La neta Yo estuve super emocionado Porque vimos a Annie Riewer Turbo guitarrista Y nos contestó unas preguntas de Fender Así que Chido Venga en el Soundcheck Está chido Está chido Bien